Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te moras Y me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te moras Y me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Gracias, buenas noches Bienvenidos a una edición más de Noches en Vela Y hoy empezamos así Muy romántico, muy grupero porque van a estar algunos de sus precursores con los recuerdos del ayer Quédese, le va a gustar Buenas noches, bienvenidos a Noches en Vela Y oiga, ¿sabe qué? Le doy la bienvenida otra vez porque estoy muy feliz de ver estas semblanzas las mejores semblanzas que se hacen en la televisión mexicana las hacen aquí en Noches en Vela sin duda ¿Les gustó, maestros? Bastante Su semblanza Bastante Bienvenido, maestro Enrique maestro Rafa es un honor es un gusto que estén esta noche con nosotros Es un placer para nosotros Muchísimas gracias por la invitación a Noches en Vela con Aranza Muy contentos muy agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes pues aquí estamos trayendo a este público tan maravilloso canciones canciones románticas canciones del recuerdo que seguramente les van a llegar al corazón Totalmente de acuerdo pero no solo es eso o sea quiero resaltar que el hecho de que ustedes siendo integrantes habiendo sido integrantes de agrupaciones muy reconocidas y parte del movimiento donde realmente fue donde inició la onda grupera y ahorita el maestro Rafael nos va a dar la cátedra de cómo está la cosa independientemente de la música es como rescatar o mantener vivo todo ese movimiento que todo el mundo sigue yendo a bailar con agrupaciones como los recuerdos del ayer así es a ver maestro Rafa es que ahorita me estabas platicando bien sabroso de cómo en realidad los precursores del movimiento grupero no son los grupos que conocemos como gruperos que ya fueron así mega famosotes ya en los 80 finales de los 80 90 cuéntame cómo está la cosa más bien a ellos ya les dieron ese eslógano de la onda grupera pero la auténtica onda grupera nació en los 70's es más un poco antes porque por decir los babies son un poco antes de ahí nacieron los babies los solitarios los chicanos pasteles verdes un poco más para acá los pasteles bueno infinidad de grupos que hasta la fecha siguen vigentes es un fenómeno que la verdad este ¿cuántos años son? 54 aproximadamente aproximadamente y nosotros bueno donde vamos a los bailes todo tanto cuando estábamos en las agrupaciones donde estábamos cada uno a veces tú ves jóvenes que piden las canciones que belleza si la verdad hasta siente uno bonito como no porque se ve que son chavos que a todos les gusta la cosa romántica la música con poesía cantarle bonito a una dama decirle cosas ahora si que a veces no lo pueden expresar ellos pero con música lo expresan con música lo hacen y bailando así apretaditos pues que sabroso entonces bueno retomando el tema la auténtica anda grupera se inició así llegó hasta como los 80 83 84 aproximadamente y ustedes han sido parte de de las agrupaciones que estaba mencionando todos participaron la tropa loca los Struck el grupo indio pues infinidad la verdad de grupos que dejaron un sello indiscutible que hasta la fecha la gente los escucha y dice ay mira está el grupo por ejemplo tú maestro de dónde de qué agrupación venías yo vengo pues ahorita vengo de Miramar yo estuve con los chicanos casi 30 años más de 30 años y después pues situaciones así pasa me salí después fui a parar sin querer allá en Estados Unidos con el grupo Miramar sin querer sí sí pues sin querer porque en realidad me había retirado de la música me iba a retirar de la música y otra vez me volví a poner y con ellos duré como 12 años wow sí entonces pues me encontré aquí somos amigos de muchos años en el cual ellos estaban formando la agrupación entonces vente a trabajar acá oye maestro pero Enrique y tú a quién se le ocurrió la idea de los recuerdos del ayer o cómo surgió bueno es que a mí me invitó un compañero que es el cantante de la migra Víctor Esparza que desde aquí le mandamos un saludote nuestro querido amigo él me invita a formar parte de la agrupación y final porque él también se estaba retirando de la migra y finalmente pues duró poco tiempo con el grupo y me dice oye pues mejor quédate tú con el grupo y te lo heredó y le digo propiamente pues si los compañeros quieren seguir conmigo pues cómo no con mucho gusto y pues así es como nace esta situación porque veníamos trabajando con los chicanos porque formamos cuatro de nosotros formamos parte de esta agrupación que pues le estamos muy agradecidos porque por muchos años en mi caso casi casi 30 años toda una vida toda una vida o sea y pues igual o sea grandes compañeros muy buenos amigos y decidimos nosotros pues también hacer lo nuestro y se nota se nota la verdad es que traen una onda muy padre recordando con toda la nostalgia pero con todo el sonido original de lo que son esos grupos así que yo vamos a entrar ya en tema como no por favor maestro toquenos una canción claro que sí con todo gusto con mucho gusto pasen por favor bienvenidos a Noches en Vela aquí están con nosotros los recuerdos del ayer es un honor tenerlos aquí Aranza muchas gracias gracias maestros pasen por favor les dije que iba a ser una noche muy nostálgica llena de recuerdos y lo más importante de todo es que esta música está llegando también a las nuevas generaciones y seguramente ahí en casita hay un algo y un joven desbalagado que no anda en el reventón y está viendo Noches en Vela y le va a gustar este tipo de música y lo va a adoptar porque ellos ya nos van a contar mucha gente joven va y los ve los recuerdos del ayer aquí en Noches en Vela No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor yo nunca te olvidaré nunca lo haré nunca lo haré no puedo vivir más sin ti no puedo estar más sin ti y mi amor yo nunca te olvidaré nunca lo haré nunca lo haré ay, 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 ay no sé qué haces es que lo sueñes tú también tú también tú también puedo estar donde tú estés no puedo vivir no puedo vivir más sin ti no puedo vivir más sin ti mi amor yo nunca te olvidaré nunca lo haré nunca lo haré no sé qué haces no sé qué haces es que lo sueñes tú también tú es que lo haré no sé qué haces es que lo haré no sé qué haces no puedo vivir Nunca lo haré 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 Jorge, ¿verdad? Jorge Oliver ¿Cómo están? Muy bien, muy agradecidos, muy contentos de estar aquí en este programa Al contrario, para nosotros es un gusto y más que nos traen estas canciones del recuerdo que nos alborotan la nostalgia Y aquí el público de Noches en Vela es un público muy, muy nostálgico Por eso yo quiero que ustedes me hablen de su propia nostalgia ¿Cómo es que llegan a la agrupación? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿O cómo está la cosa? Cuéntenme Bueno, nosotros pertenecemos y pertenecimos a, más bien, a grupos ya, pues, reconocidos, grupos de antaño, de los setentas Por ejemplo, en mi caso, yo toqué un tiempo con la migra, música chicana Después de ahí pasé con los chicanos, con los chicanos estuve como veinticinco años más o menos ¡Wow! Con los chicanos ¡Qué una vida! Entonces, bueno, ahí estuvimos trabajando, conocí a mis compañeros y conocimos otros amigos Entonces, ahí después, pues, en un ensayo, en una reunión, ahí de repente empezamos a tocar algunas otras canciones de los grupos Y decidimos hacer nuestro grupo Jorge, ¿tú cómo llegas? ¿De qué agrupación vienes? ¿O de qué agrupaciones? ¿Y cómo llegas aquí? Sí, bueno, perdón, este, yo, 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 yo soy de Naciones Instituto Federal, mis padres de muy chico Nos llevaron allá, este, un estado de Veracruz Ajá Es donde yo inicié la carrera de la música Ok El cual, en esos tiempos, pues, con el grupo que yo estuve allá, que solo, anduve con varios, ¿no? Y, y, había un comité que contrataban a Yur y todo eso Entonces, a nosotros nos, este, nos hablamos para acompañar artistas como Tim Sopay, bueno, desde aquellos tiempos A nosotros nos acompañamos con chicanos ¡Qué bárbaro! Entonces, este, Edita Nazario, la llegué a acompañar aquí en el, en un lugar que estaba, ya desapareció Ajá Y así, entre varios artistas estuve acompañando muchos artistas O sea, toda una trayectoria Sí Por lo que veo, ¿no? Todos los integrantes de los recuerdos del ayer han tenido una historia y han tenido, pues, han acompañado artistas Y han conocido grandes escenarios, todos ellos Así ¿Qué experiencia les deja estar ahora en los recuerdos del ayer? Porque, pues, les tocó, me imagino, con los chicanos, por ejemplo, les tocó una muy buena época Claro, sí Que era la mera época de, cuando estaban de moda los grupos Bueno, este, nosotros tenemos la fortuna y agradecemos Conocemos a todos los compañeros, a los babies, chicanos, este, terrícolas, pasteles verdes Y a todos los grupos Ajá A todos los grupos los conocemos Entonces, quisimos hacer un homenaje a toda esa música Y tocar, pues, no todos sus éxitos, pero sí los más conocidos de esos grupos Como un homenaje, como un, este, un reconocimiento a todos esos grupos ¿Cómo les va con el público que los ve ahora? Porque me imagino que muchos ubican Que vienen ustedes de esas diferentes, pues, agrupaciones Y a lo mejor dicen, ah, yo te vi con tal, yo te vi con tal ¿El público cómo lo toma que estén ustedes ahora juntos haciendo música? Pues, sí, si nos ubican ya hay gente que dice, ah, estaban acá, ¿qué pasó con el grupo? Pero, bueno, decimos ahora, quisimos hacer esto Y, bueno, la gente nos sigue todavía Gente que nos seguía con los grupos donde estamos Ahora siguen los recuerdos del ayer Porque gusta esa música y sigue gustando Entonces, sí, pues, la gente ya, aparte que nos conoce Pues, sí, de alguna manera son ya nuestros fans que nos están siguiendo Y la parte de cuando vamos a los bailes, a todos los eventos Pues, la música gusta y el grupo, pues, es, de alguna manera Siguen los éxitos Claro Claro, porque además el repertorio que tienen ustedes Son canciones que todos conocemos ¿Y cómo les va con las nuevas generaciones? ¿Les gusta también la música? Sí, hemos encontrado ¿Les ha tocado que van a verlas? Sí, hemos encontrado gente muy joven Sí Que canta las canciones y digo, ay, pues, qué bueno que las conoce, ¿no? Y sí, nos dicen, es que nosotros las conocíamos por nuestros papás A veces hasta por sus abuelitos Pero, bueno, siguen gustando Ustedes que vivieron aquella época, bueno, yo los veo muy jóvenes, ¿no? Pero, pues, digamos que en los setentas les tocó ochentas Que era una época fuerte de estas agrupaciones ¿Cuál dirían que es la diferencia con el público de ayer con el público de ahora? ¿Hay alguna diferencia? Este, bueno, yo estuve más hacia como de los noventas Ah, como los noventas Sí, yo ya los chicanos, pues, ya ellos empezaron su éxito en 1970 Sí Entonces yo estaba muy chico Sí, estaba chico Pero sí, este, de todos modos, todas las experiencias que he tenido con ellos Pues, fue muy bonito ver todo ese público, toda, cómo seguían Y yo decía, bueno, yo escuchaba esta música Y ahora estaba con ellos y conocida a todos los grupos Para mí ha sido muy... Dos décadas después tú entraste a la agrupación y la agrupación seguía estando vigente Claro, sí, sí ¿Tú cuándo entraste a los chicanos? Yo desde el chicano entré un 2 de septiembre de 1980 En los 80, te tocó una época fuerte Pues, más o menos porque ellos ya, yo desde Chavillo, pues, yo los oía también en radio, ¿no? Sí A esos grupos de los pasteles verdes, terrícolas Y entonces yo los oía y pues, nunca imaginé, digamos, estaría en Veracruz Ellos iban para allá y nunca me imaginé el conocerlo, ¿no? Porque si alternábamos en los bailes y eso Sí Pero nunca imaginé estar con los chicanos, ¿no? ¿Tú qué diferencia encuentras entre el público de los 80 que los iba, que iba a bailar con ustedes y el público que va a verlos hoy? Pues, yo pienso que, bueno, como dice Agustín, ¿no? Pues, se quedó con las seis porque, pues, estamos tocando, pues, en un escenario Pues, está uno viendo a la gente y vemos servizos como de 14, 15 y están cantando la canción Y dicen, híjole Pero yo pienso que a través de los de sus padres, ¿no? Claro No, pues, es que yo, por decir, los Beatles, ¿no? Pues, yo los conocí a través por mis papás que ponían el disco, el cassette, lo que sea Claro Entonces, así es como se va el formulario, ¿no? Justamente así Todo este preguntadero es porque realmente a mí me sorprende mucho Que siga siendo una fórmula tan amorosa y tan amigable con el público Y que los sigan escuchando y que los sigan a donde quiera que van y vayan a sus bailes y tal Entonces, por eso es que estoy de curiosa Porque hay un abismo de diferencia entre el público de los 70, de los 80, de los 90 Y bueno, ya mejor me voy a callar la boca y le voy a pedir que pasen y nos toquen otra canción ¿Cómo ven? Claro que sí, con todo gusto Pásenle, por favor Estamos aquí en Noches en Vela escuchando a una agrupación muy particular Usted ya se dio cuenta y le voy a ir preguntando a cada uno ¿Cuál ha sido su experiencia en este mundo de este tipo de grupos? Ahorita a ver si logramos definir cómo se llama este movimiento Quédese aquí con nosotros, Noches en Vela Los recuerdos del ayer están con nosotros ¡Gracias! 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 Novia mía, novia mía, por tu cara de azucena, lo que te volví a querer, por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía. Exacto, precisamente por eso es que retomamos los recuerdos del ayer. Claro, y los arreglos así con ese sonido de esa época. Maestro Julio, bienvenido. Gracias, Aranza. Me dijo un pajarito que no eres mexicano, que vienes de Venezuela. Sí, vengo de Venezuela, llegué en el 79, gracias a Dios, ya muchos años dentro de la música mexicana, encantado de aprender de tantos músicos excelentes. Cómo no, cómo no. Tantas mujeres bonitas cantando también. Está bien. México es una cuna de mujeres cantantes, pues tenemos demasiado, tienen más bien demasiado. Y este país me cautivó musicalmente hablando, he aprendido mucho, la verdad. Vine en el 79 con una agrupación y con el tiempo me fui conociendo muchos músicos, muchos amigos y me invitaban a tocar aquí, me invitaban a tocar allá, hasta que con suerte, y le doy gracias a Dios que me encuentro con esta agrupación. Lo recuerdo de ayer que tratamos de, o tratan ellos más bien de conservar ese romanticismo que existía anteriormente, que ahora sí existe, pero está muy insensibilizado. Sí, esa es tu percepción, maestro. Qué interesante, porque fíjate, justo en el bloque anterior le preguntaba yo a sus compañeros qué diferencia ven, por eso que tú estás diciendo, ¿qué diferencia ven entre el público del ayer y el público de ahora? Debe haber una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, claro, el público de los años 70, 80, no es que éramos santos, pero sí teníamos como cierta limitación en nuestras libertades, ¿no? Sí. Y bueno, y éramos más cursi quizás, llaman ahora cursi esto, del regalito, la caja de chocolate, o la flor, o la serenata, la dedicación de un tema, y eso se ha olvidado ahora. Yo pienso, en mi punto de vista muy personal, que las canciones ahora son, las letras son más atrevidas que la de antes, ¿no? Ay, pero por mucho, maestro. Demasiado. Sí, qué susto. Antes se prohibían en las grabaciones tal o cual letra o tal, y hasta nos vetaban, ¿no? Si había censura, es verdad. Entonces, pues, ahora no, ahora hay mucha libertad, y esa libertad la hemos confundido con libertinaje. Sí, caray, en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo, maestro. Pero el romanticismo siempre existe porque nosotros nacemos del amor, nacemos de una unión, de una pareja que se enamoran y se entregan con todo el corazón, y de ahí nacemos. Entonces, por lo tanto, debemos reavivar ese amor en todos nosotros, y ese es el fin del proyecto de los recuerdos del ayer, mantener el gusto del romanticismo, de las letras, de las canciones, que anteriormente se interpretaban y fueron famosas en los diferentes grupos que fueron famosos también en México. Pues qué maravilla que México te haya dado así la bienvenida, maestro Julio, con el maestro Enrique, con todos sus compañeros, porque es un movimiento que no pasa de moda, y a mí me sorprende muy gratamente que sigan vigentes, que sigan trabajando, que sigan haciendo música, porque además no es novedad, no es como que descubrieron el hilo negro, pero hay que cuidar el hilo negro. Hay que mantenerlo impoluto y intacto, ¿no? Y ustedes lo están haciendo muy bien. Gracias a Dios. Yo quiero acentuar algo, Aranza, que tenemos el privilegio, el orgullo, y mucho muy agradecidos, porque Julio es un músico completo, entero, pero perteneciente a una grande agrupación, los originales terrícolas. De verdad, y qué modesto, porque no nos dijo. Exactamente, entonces me dio la oportunidad. Se la estoy robando, se la estoy quitando. Digo, estamos muy contentos, muy agradecidos por el apoyo, porque el bajista, nuestro bajista, se enfermó, enfermó, y pues ya no pudo venir, entonces hablamos con Julio, y Julio, adelante. Qué maravilla, qué maravilla. Estoy más que puesto. Me encanta, me encanta esa solidaridad entre músicos, me ha tocado verla muy de cerca, y eso hace de verdad que el que salga ganando siempre es el público, porque siempre hay un sonido bonito, siempre hay una bonita energía en el escenario, y eso se siente en los recuerdos de la idea. Y gana la música también. Gana la música, claro, por supuesto. Y a ver si con esto, con estos proyectos que queremos hacer, podemos también reavivar la llama de los compositores. Sí, importantísimo. No, que no me metí con ninguno, pero sí ya que pongan canciones con letras más llegadoras, como dicen aquí, más sentimental, que nos olvidemos un poco de la indiferencia y de... De la vulgaridad. Sí, de la insensibilidad, como le dije sembrano, y que nos pongamos un poquito más románticos para que el amor siempre florezca en todos nosotros. Totalmente de acuerdo, porque además, seguramente lo han vivido ustedes, probablemente hay movimientos musicales que se ponen muy de moda y tienen millones de fans y llenan estadios, pero al final la gente siempre vuelve a la música, a las bases, a la música romántica, a este estilo de música de grupos como ustedes, al bolero. De hecho, es bonito porque en las presentaciones que hemos tenido con la agrupación que yo trabajo, han llegado muchachas de 15 años diciéndome que tocamos bonito. Yo le pregunto, pero tú, si tú ni nacías cuando se oían estos temas, pero lo oía en mi casa con mi mamá, y me encanta. Y así como esa historia, puedo contarte mucha que nos pasan de parejas que se han divorciado y regresan, y con la misma canción. ¿Se reconcilian en un baile con ustedes? Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! En un show, en una presentación, una pareja de esposos llegó, bueno, de una pareja, dijo, con ustedes me casé, la conocí, me casé, y en un baile con ustedes me divorcié. ¡Ay! Y volviendo de nuevo a verlo a ustedes, me volví a casar con ella, aquí estamos, tú estabas destinado para ella, qué bueno. Claro. Pero eso lo hacen las letras de las canciones y el amor que se tiene, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que debo mantener vivo, esa llama que nos florece desde el fondo, ¿no? Para que nos amemos más. Absolutamente, y con eso quiero pedirles que nos toquen otra canción, porque yo ya estoy muy en el plan romántico, muy en el plan nostálgico. Por favor, pasen a nuestro escenario. Claro que sí. Gracias, gracias. Qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí en Noches en Vela nuevamente. Yo sí estoy bien nostálgica, oyes. ¡Bravo! Oigan, sí que ha sido este todo un viaje nostálgico, qué sabroso, qué sabroso nos han llevado los recuerdos del ayer por nuestros recuerdos. Así es. Muchísimas gracias, Arantz. Oye, maestro, qué gusto que sigas luchando, que sigan manteniendo, porque yo lo considero esto una tradición y precisamente por eso quiero preguntarte, ¿qué planes tienen? ¿Van a hacer conciertos? ¿Van a sacar a lo mejor algún disco nuevo o a lo mejor algo inédito? Sí, estamos preparando también material para, yo creo que, porque vamos a grabar. Y bueno, pues de trabajo nos vamos a Puebla, nos vamos a Poza Rica, Veracruz, próximamente. ¡Oh, muy bien! Y bueno, pues por allá nos vemos, queridos amigos, también estamos invitados para Estapaluca, Estado de México. ¡Ah, qué belleza! Oye, maestro, ¿tienen redes ustedes? Sí, así es. ¿Cuáles son? Facebook, Facebook y YouTube, pero nos contactan por medio de Facebook. Por medio de Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo me parece? Como los recuerdos del ayer, Grupo Banda. Para que usted sepa, por si le interesa enterarse dónde van a andar, qué van a hacer, o platicar con ellos, porque ellos contestan y platican con el público. Oye, maestro, de aquí nadie se puede ir sin cantar conmigo. Yo soy, pero bien posesiva con mis invitados. Encantadísimo, Arantz. ¿Cómo ven? ¿Nos echamos un palomazo? No, al contrario, es un honor. No, hombre, al contrario, ¿qué te digo yo? Me encanta nuevamente, muchas gracias, gracias, muchachos, gracias, señorones, por estar aquí esta noche, Noches en Vela. Y bueno, pues no vamos a perder la costumbre de hacer uno de esos grandes temas. Así es. Al estilo de los recuerdos del ayer. Este tema, este tema, es de un gran compositor, que le pidieron, a él le pidieron este tema, porque la persona, la esposa, estaba muriendo. Es verdad, es verdad. Y bueno, pues el compositor dijo, bueno, pues nunca me habían pedido algo así. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué hermosa canción. Y se convirtió en un clásico. Así es. Y ahora usted lo va a escuchar con nosotros. Venga, maestro, échale. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue elegir. Y en tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender, todo el viento de mi hermano. Que le dio esa mirada, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Y sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender, que me hizo comprender, todo el viento de mi hermano. Que me hizo comprender, todo el viento de mi hermano. Que le dio esa mirada, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Y sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y sin tu amor no puedo verte, porque Dios me hizo quererte. Parecerme sufrir más. Ay, qué onda. Ay. ... ... Gracias.